¿Qué valoras dentro sin dar una explicación? ¿Por qué no salen de una puñetera vez? ¿Qué le están haciendo? Tranquilícese, señor Ocaña. Si están con ella todavía es buena señal. Buena señal no es. Robert, ¿por qué no te vas a casa a descansar un rato, eh? No, yo me quedo aquí. No tenía que haberla dejado de ser policía. Debió ponerme a su capricho. Un caprichoso es lo que es. Igual que seguir trabajando en ese barrio de mala muerte. Discúlpeme, pero nadie se hace policía por capricho. Y menos en el caso de su hija. Yo nunca he visto a nadie con una vocación como la suya. Lo lleva en la sangre. Y usted debería estar orgulloso de que así sea. ¿Orgulloso de que esté en un quirófano acribillada a balazos? ¿Es usted madre, inspectora? Sí, lo soy. ¿Sí? Pues no sé qué futuro ha imaginado usted para su hija. Pero yo como padre siempre imaginé lo mejor para la mía. Siempre aparecí las esperanzas de que fuera abogada, como yo. Los hijos deben escoger su propio camino, aunque este no nos guste. O aunque el que escojan entrañe peligros. Mire, nuestra profesión tiene riesgos. Y nosotros estamos aquí para servir y proteger a la gente. Y para ello tenemos que entregarnos al máximo. Mi hija se está muriendo porque un mafioso se la tenía jurada. ¿Qué tiene eso que ver con servir y proteger a la gente? Si mi hija no fuera policía, no se estaría... Su hija va a vivir porque los tiene bien puestos. ¿Eh? Y porque es más fuerte que ninguno de nosotros. Inspectora, ¿por qué está él aquí? Porque yo quiero que esté. Y le tengo que decir, señor Ocaña, que Roberto Batista estaba al lado de su hija cuando ocurrió el incidente. Y gracias a que tuvo los reflejos, le taponó las heridas para tapar la hemorragia. Buenas tardes. ¿Quiénes de ustedes son familiares de Alicia Ocaña? Yo soy su padre. ¿Cómo está? ¿Se va a salvar? Acompáñame, por favor. Debemos hablar. Acompáñame, por favor. ¿Qué asusto me ha estado? ¿Papá? Alicia. ¿Dónde estoy? Al hospital. ¿No te acuerdas? ¿Te han operado? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es ahora. Ahora debes descansar. Así lo tocaré. Sí. Te he disparado dos tíos. Pero ya estás fuera de peligro. Los médicos te han salvado. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues uno en el abdomen. Y el otro en el muslo. Perdiste mucha sangre, pero has tenido mucha suerte. Porque un compañero tuyo ha conseguido taponarte las heridas. Dice un médico que gracias a él se contuvo la hemorragia. Se lo habría sido fatal. Robert siempre está ahí. Podrías haber muerto, Alicia. Papá, no has de enfadar conmigo, por favor. No, perdóname. Si no me enfado contigo. Si es que... Si es que me tienes el corazón en un pollo, hija. Sí. Te... Te hago sufrir mucho. Olvídate de eso ya. Tú ponte buena pronto y ya está. Vale. No te gusta la vida que llevo. Pero eso ya lo hemos hablado muchas veces. Ya está. Pero... No... No voy a dejarla. No hables ahora. No hables ahora. Yo no voy a asistirte mal. Te lo prometo. Gracias. Papá. Está bueno. A descansar. Dime tú. Hecha, 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 hecha más. ¿Más? Sí. Sí, sí. Sí, vete tú también, que las explicaciones que me deben te van a secar el garnate. Explicaciones... ¿Qué tipo de explicaciones te tengo que dar yo? Sobre tus mangones, Fernando. Sobre tus mangonesos, Fernando. El que yo haya estado fuera de la circulación. ¿Qué quieres decir? Que no sepa quién me la juega y quién no. Yo, desde luego, no. Te has estado aprovechando de mis contactos. Y has utilizado a mis hombres a tu conveniencia. No, no, no. Para, 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 Manolo. Que yo siempre he cumplido mis compromisos contigo. Y una mierda. No me hables como si yo fuera tonto, Fernando. Que me ha costado mucho trabajo montar el tinglao que me he montado. Para que ahora llegues tú y tú en agencias. No te... De mi ausencia. No te equivoques, ¿eh? Yo nunca te he quitado nada. Lo que tengo, lo tengo porque me lo he currado. Haciéndome la cama. Que lo sé de buena fuente. Pues tu fuente tiene que estar equivocada o le han dado mal la información. Verás, te voy a explicar yo cómo... Vas a tener que darme más que explicaciones, Fernando. La ruta del sur es mía. Y solamente mía. Y yo estoy armando. No tú. Mira, Manolo. Te has pasado cuatro años en el talego, tío. Y ha llovido mucho desde entonces. Las cosas ya no son como eran antes. Aquí lo único que ha cambiado es que tú te crees que eres algo más contrasportista. Si tú quieres seguir sacando la mercancía afuera, hacia el norte de Europa. Muy bien. Estupendo. Pero será bajo mi mando. No voy a dejar que te comas tú solo el pastel. Tienes hasta mañana para pensártelo. Y te conviene aceptar. Ganas más trabajando conmigo que quedándote fuera de todo. Ya voy con el estómago vacío. Pero ya cenaremos tú y yo. Y espero que sea en un sitio más alegre, Fernando. Sí, claro. Vaya. La inspectora Alicia Ocaña. Un ramo de flores de un admirador. Qué bonito. ¿De dónde eras a sacar? Pues mira. Para que te recuperes pronto tus compañeras de la zapatería, Yoli. A ver, es que no me daba tiempo a pasar por la floristería. Y a la habitación de al lado le sobraban ramos. No vas como está el pasillo. Ya te digo yo que no se dan ni cuenta. Sobre, eres policía. No puedes ir robando ramos por ahí. ¿Qué van a pensar las enfermeras? Bueno, no te pongas así. Cuando me vayas se lo dejo en su sitio, ¿vale? ¿Cómo estás? Como si me hubieran dado una pálida. Pero con ganas de salir. Ya verás cómo te recuperas enseguida. En cuanto te den el alta volvemos a patrullar juntos, pero vamos. Como que me llamo Robert. Para salvarme si me pasa algo. Pues claro. Me han ascendido a la categoría ángel de la guarda. Ya me han dicho que gracias a ti. Consiguieron frenar la hemorragia de camino al hospital. Es que hay que ver la cantidad de sangre que tienes en el cuerpo para lo chiquitilla que eres, ¿eh? Ay, no me hagas reír. La idea de que te fueras a otro barrio me hizo perder la cabeza. No me voy al otro barrio. Me quedo un cabrón contigo. Volveremos a patrullar juntos, ¿eh? A ver qué dice Miralles. Seguro que tú la convences. Además, seré la niña de sus ojos. Te juro que lo ha pasado fatal ahí fuera. Fatal. Tengo mucha suerte de teneros a los dos. A mí me tienes. Y además incondicionalmente. Perdón, perdón. Todo lo ha. Tengo mucha suerte de la suerte de la suerte de morir. Ir a los dos. Estr cool. Oye. Anna. Gracias por ver el video.